En un conocido diario local, Diego Chavarri aclaró ciertos puntos sobre el fin de su relación con Melisa Cluj. Aunque sus respuestas fueron cortantes, el diablito dejó saber que hubo falta de respeto en la relación, que Melisa actuó mal y que no está pensando en volver. ¿Ya no hay forma de solucionar las cosas? Ni siquiera he pensado en volver, créeme. Debes estar triste, porque te vi enamorado, y a Melisa también. Cuando uno de los dos se falta el respeto, se pierde todo, ¿no? Mira, un amigo que está afuera del canal me escribe y dice que Melisa, Chumbe y su bailarín han llegado juntos. O sea, todos igual. Yo le respondo que ya están en sus cosas, que si los ve ni me avise, que no me importan. Diego confirma que le incomodaron los rumores que vinculan a Melisa y su pareja de baile. Se refiere a las supuestas salidas, además del episodio que relató Chiquito Flores, cuando aseguró que vio a Ítalo manejando el auto de la chalata. Han salido y parado juntos de alma, ¿no ves la foto? Si no tuvieran confianza, estuvieran así de la mano, manejando su carro y todo, me da cólera. Porque fue tonta al actuar así. Nunca me vieron de la mano ni abrazando a las personas con quienes me vinculaba. El exguerrero aseguró que pronto saldrá a contar su verdad. Según señaló, tiene mucho por decir. Klug este chaval y opinaba, pero nadie sabía qué sentía él, así que fuimos a preguntarse. Hizo controvertidas declaraciones a un diario local, donde aseguró que Melisa Klug le faltó el respeto. Pero ¿cuál fue la verdadera razón para acabar con todo el romance de nueve meses? ¿Eso que tú sientes que no te ha sido leal, que ella no te ha sido leal? No voy a hablar del tema, no voy a hacer muchas cosas, no voy a decir muchas cosas que quisiera. Voy a esperar, voy a saber esperar un poco. La comentada cercanía de Melisa con su bailarín Ítalo Balcárcel provocó que Diego se dejara llevar por los comentarios de terceros. Es más, dejó entrever que el bailarín no solo compartía gratos momentos en una discoteca, también manejaba la moderna camioneta de la club. Yo hablaba con ella en la tarde, ¿no? Y ella me decía que estás mintiendo, que él nunca ha manejado su auto como tú has afirmado. No lo afirmé yo, pero bueno, por los motivos que sean que llegamos a darnos un tiempo y tratar de solucionar las cosas sin poner fin a la relación, yo creo que ese tiempo y ese espacio merece respeto mutuo, ¿no? Entonces yo en ese tiempo yo no puedo hacer un montón de cosas y que a ella se entere día a día de algo distinto. Eso es a lo que yo llegaba, a lo que yo quería decir. ¿Tú piensas que por tus celos tú te estás imaginando una relación entre ella y su bailarín? Entonces, no sé, yo lo que escucho, las fotos que veo, todo, entonces también yo estoy loco, entonces. ¿Las fotos que has visto no pasan más allá? ¿No has visto un beso? ¿No has visto cercanía? No, pero no voy a esperar que me manden una foto dándose un beso si tengo una que están en mucha confianza y abrazados y agarrándose de la mano y todo. O sea, yo no estuve ese día en la discoteca, entonces da mucho que pensar. Sin duda, Diego Cháverri está dolido con esta situación. Continúa argumentando que el comportamiento de Melisa no fue el correcto. Es más, asegura que un personaje con el que se encontró en la discoteca le reprochó su actitud. Sé que hubieron unos problemas también porque alguien no estuvo a gusto con el comportamiento de ella y se lo dijo. Y ella debe saber de quién estoy hablando. Pero no quiero hablar mucho, así que no me esté jalando la lengua. ¿Estás decepcionado? Pero estoy triste porque no esperaba de repente que ella actúe así. Triste, o sea, yo digo, digo, pucha, qué tonta, la verdad que de repente pudo ser todo distinto. Pero así son las cosas, pues hay cosas que pasan y cosas que pueden dejar de suceder. Pero sí, a eso yo quería llegar. Por más que suene trillado, sabe que el amor no se acaba de la noche a la mañana y lo deja claro a continuación. Estás enamorado todavía, ¿no? Sí, obviamente. Estás enamorado todavía, ¿no? Es cargazo, obviamente. Entonces aún evalora la posibilidad de una reconciliación. Ya no está en mi cabeza. La verdad que no es de ahora, lo he pasado antes también. Puedo estar muy enamorado, pero cuando siento que pasa algo que me hace darle un giro a todo y veo todo distinto, por ahí que se me hace un poco más fácil. Entonces yo iba a eso, ¿no? Creo yo, sin limpiarme la mano, de repente tuve algún error en algún momento. Si llegamos a darnos un tiempo, fue una decisión de los dos. Y en ese tiempo, mientras solucionamos las cosas, creo yo, como cualquier persona, que debe haber un respeto. Y no me pueden ver con una persona, siempre, siempre, siempre. Y como han salido en la foto, ¿verdad? Entonces, no quiero hablar más. Bueno, pero a Melisa le importa poco. Ella va a seguir saliendo con su bailarín, pese a que a ella no le importa qué es lo que piense la gente. Nada, miren. Últimamente estábamos pasando tantas cosas. Y ya pues todo llegó al final. Desde que dio a conocer que acabó con su mediática relación, Melisa no ha tenido problema en continuar saliendo con su bailarín Italo Balcarcel, pese a que se les vincule sentimentalmente. Dice que no le teme al que dirán, porque los rumores no tienen ningún asidero. Yo no oculto nada, yo no tengo nada de malo, entonces no le veo yo nada de malo. Lo que quieran inventar, que inventen. Me van a seguir vinculando con un montón de personas más, porque ahora cualquier persona que se pare a mi costado van a decir que estoy con él. ¿Y eso te incomoda? Obviamente, pero bueno, pues, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Voy a dejar de hablarle a todo el mundo? ¿Voy a dejar de salir? ¿Voy a dejar de vivir? No. Está clarísimo. ¿No vas a detener tus actividades? ¿No es que vas a evitar ir a una discoteca o a un restaurante? No, no lo voy a hacer. Muchos pensaron que Melisa reaccionaría de otra manera, que estaría triste lamentando la separación de su amado Diego y que hasta dejaría el gran show. Pero tengo que continuar, ¿no? Yo estoy ensayando acá todos los días y tengo que almorzar, tengo que salir, tengo que comer, tengo que estar tranquila. Su amiga Evelyn B. la ha asegurado que Diego la ha bloqueado del WhatsApp y que también habría hecho lo mismo con Melisa. ¿Qué opina de esta radical decisión? Evelyn tiene que hablar lo que le han hecho a ella, seguramente como la han bloqueado a ella, está hablando. Yo mis cosas no hago, no quiero hablar. ¿Quieres estar más tranquila? Sí. Voy a hablar que estoy sentenciada nuevamente y que la opción es 20 y que les pido a todos que por favor voten por mí para hacerle sentencia. ¿Y a qué número de sentencia es la que enfrenta? Séptima. Ya perdieron la cuenta, séptima, séptima. Claro, y te has llevado a todos, ¿ah? De encuentro. Sí. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Estás dispuesta a llevarte esa copa? Si ya estás acá, creo que ya solamente faltan dos fechas nada más, ¿no? Qué nerviosos. Sí, dos fechas. Es que ya decidida. Vamos a ver, pues. Vamos a ver. En este supuesto triángulo amoroso, Chiquito Flores se esmere en dejar entrever que entre Ítalo y Melisa hay algo más que una relación de amistad. Ella se pone seria para responder. Él me dijo que era una broma y yo lo voy a tomar como tal, como si fuera una broma. No voy a hablar más de él. Es mejor. Tomar así a la ligera, ¿no? Porque él dijo que tú tenías intenciones de demandarlo, pero nada que ver. Ya te dije, ya yo hablé con él, me dijo que esto era una broma, una chacota, lo voy a tomar como eso. ¿Y si va más allá de una broma? Ya veremos, pues, ¿no? Ítalo Balcarce se la pasó callado durante toda esta entrevista. No le es cómodo estar involucrado en este liga amoroso. Reitera una vez más que no tiene un interés más que amicar en la blanca de respuestas cortas. Siento que hemos tenido química, ahora hay confianza. No sé, con la mirada podemos, en el baile es necesario eso. Decirle, no sé, baja, sube, ven acá, dame tu brazo. Nos miramos y eso es importante para el baile. Y creo que por ahí también se están como que agarrando eso porque ella está demostrando de que puede ser mejor en la pista de baile. Y como se le llama desenvuelta, por ahí que se están colgando. ¿Estas especulaciones no han afectado la relación que tienen ustedes como bailarín competidor? No, no, no. O sea, nos matamos de risa, en verdad. Nuestras cámaras lograron captarlos chapando un taxi con destino desconocido. Pero según nos contaron, la salida fue todo un preámbulo. Y es que como se ven en las imágenes, Melissa, al parecer para no levantar sospechas y ayudada por su íntima amiguísima Pinky Evelyn Vela, hicieron que el bailarín salga por delante con la reina del sur, bien agarraditos. Luego, Meli saldría sola y caminando a paso acelerado y con mucha seriedad, les daba el alcance. Evelyn, para eso, ya estaba parando el taxi y así poner pie derecho y salir del lugar raudamente. Nunca hemos salido a almorzar los dos solos, nunca hemos ido al cine, como se dijo. No, hemos salido en grupo. ¿Han manejado su carro, como se dijo? No, mucho menos. Mucho menos, no. ¿No sientes que le fallaste a alguien? A nadie. ¿Estás tranquila con tu conciencia? Tranquila con mi conciencia. Yo me asusté, Luchito. Dije, chapando, chapando, ¿a dónde? No veía nada. Es como decir, encontramos a Federico chapando una moneda del suelo. Dije, Dios mío. Una cosa así, ¿no? Una cosa parecida. Vamos a... Bueno, vamos a continuar hablando del tema porque Chiquito Flores arremetió contundentemente contra Melisa... Melisa Lózzi, iba a decir. Melisa Lózzi. Dejó la cancha por la pista de baile. Cambió los guantes de arquero por los micrófonos de conductor y ahora es popular por ser el traidor de la farándula. Así llamó Sofía Franco a Juan Flores en el Magazine Al Aire, donde el futbolista se presentó por segunda vez para hablar de la supuesta relación que mantendría Melisa Club y el bailarín Ítalo Balcarce. El nuevo traidor, como le dicen en la farándula. No se guardó nada. Chiquito Flores hizo este gran destape. No, no tanto traidor porque Carlos Cacho ya lo había anunciado. O sea, Carlos Cacho es el gestor de todo esto. Y tú aportaste bien buena onda, aportaste con Carlitos. Fotos, pruebas, todo para que finalmente nos demos cuenta que no hay relación con Diego Chávez. Pero quien dice la verdad no miente. Ella es una persona pública y sabe que esto es así. Además, Chiquito no mintió cuando dijo yo no podía bailar con Melisa Club porque el flaco la tenía bien marcada. Ahí está la foto que hemos mostrado. Ahí está la foto que hemos mostrado y efectivamente le está cuidando la salta. Ahí está la fotografía. ¿Cómo va a bailar? Son varias salidas. Según Chiquito Flores, ha mostrado fotos comprometedoras. Sigue especulando sobre su ex compañera del gran show pese a que ella le pidió que no lo hiciera. Gracias a Dios, tengo amigos conocidos. Yo no soy una persona que ando tomando fotos a todo el mundo pero creo que esa foto la colgué porque sabía que hay cositas que son bonitas, ¿no? Que hay bonito recuerdo, pero no pensé que iba a llegar a más. Me imagino que habrán más, ¿no? Yo no las tengo y ya no quiero meterme en este tema porque no quiero llegar a más. Ya quiero irme de vacaciones, está tranquilo. Y que le vaya bien. Yo sé que al final cuando pasa algo que no va bien, una relación pasa por algo. Al parecer, a Flores no le habría gustado que Melisa lo llame para aclararle algunas cosas. Él asegura que mantuvo una acalorada conversación por teléfono con la blanca de Chucuito. Me c***o, me dijo que estás hablando, tienes pruebas, sigues hablando y te voy a mandar una carta notarial. Pero yo creo que al final, yo solo no he dicho eso, ¿no? El que ha dicho también es Carlos Cacho. Han dicho muchas personas que esta salida de ustedes es muy evidente, ¿no? Yo creo que al más débil no te lo vas a aprender. Y como que se molestó y bueno, pues ya yo colgué porque la verdad no me gusta escuchar así.